Sofie, ¿estás bien? Estaba tan... asombrada. The House of the Dead Remake es un juego shooter en rieles de corte clásico arcade. Desarrollado por Megapixel Studio y publicado por Forever Entertainment, acá tenemos, como su nombre lo indica, un remake del juego de pistolas que apareció en los salones recreativos en 1996. Si jugaste la versión original, pocas sorpresas te esperan acá, ya que es un juego básico donde los hayan. Disparar zombies, salvar civiles, lograr el más alto puntaje posible, simple pero divertido. La historia nunca fue algo por la cual valga la pena preocuparse mucho. Sin embargo, quizás parezca una oportunidad perdida el no incluir el lore que tiene el juego en la wiki oficial del mismo. La actuación de los personajes sigue siendo igual de mala, pero esto es algo de agradecer, ya que es fiel al material original y la premisa no necesita de ningún toque sombrío, todo lo contrario. Utilizando el motor gráfico Unity, los programadores se enfrascaron en replicar lo mejor posible e incluso en algunos casos, superar las escenas originales del juego en que está basado. El grado de detalle es bastante alto y aún más si lo comparamos incluso con el fatídico port de Saturn, el cual de verdad fallaba bastante a nivel técnico. Pues acá también conseguiremos problemitas técnicos, pero que quizás no sean suficientemente malos como para hacernos dejar de jugar. Caídas en el framerate serán los principales problemas a los que nos enfrentaremos, así como echar de menos la ausencia de un periférico que nos permita emular el arma que se usaba en la entrega original. En Nintendo Switch podemos usar la pantalla táctil para apuntar o incluso el giroscopio, pero tanto esos como el método de manejar la mirilla por la pantalla se hace lento y poco intuitivo con los rápidos cambios de cámara. Previendo esto, los programadores incluyeron una asistencia de mira que alivia un poco el problema, pero siempre nos sentiremos con esa cierta falta de control durante todo el juego. Tenemos un botón para disparar y otro para recargar, así como la cruceta para cambiar de arma. Y tenemos también una tienda en la cual podremos comprar upgrades o desbloquear arte conceptual. El juego puede durarnos menos de una hora para terminarlo y cuenta con dos modos de juego, arcade y horda. Una misión importante es la carencia de todo modo online, solo permitiéndonos jugar con otra persona a nuestro lado. House of the Dead Remake también nos permite usar o desbloquear claves para hacer trampas como Balas Infinitas o Modo Invencible, siendo esto una tremenda ayuda para los menos diez. Muy parecido al remake de Panzer Dragoon, el cual analizaremos pronto y aún estamos esperando su segunda parte, Megapixel apuesta por poca innovación y recrear lo más fielmente posible el juego original tan solo dándole un lavado de cara importante, pero sufriendo de la misma corta duración. En estos tiempos que corren, el juego se nos puede hacer extremadamente corto y no tan divertido como el original al carecer de la opción de usar las pistolas originales. Quizás hubiera sido mejor ofrecerlo en una colección junto a la segunda entrega o un pack de juegos remasterizados junto al mencionado Panzer Dragoon. House of the Dead Remake está disponible para Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series S, iX, Stadia y PC. Este análisis fue llevado a cabo en Xbox Series S. ¡Suscríbete al canal!